Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy en un nuevo vídeo, estamos aquí con Patry Y bueno, ya sabéis, muy importante que os paséis por su canal a ese último vídeo que ha hecho Que muchos decís, oye, ¿cómo es Madrid? Enseñanos un blog como es Madrid Pues Patry en su canal tiene un blog hecho increíble, ¿vale? De una zona de Madrid, de la más bonita que hay Así que ya sabéis, pasaros a tope y darle un montón de amor Dejarle el link directo al vídeo en la descripción, ¿vale? Para que solo tengáis que clicar Y os vayáis ahí, y obviamente os suscribáis a tope, eso es Y bueno, deciros que, bueno, ya somos más de 100.000, lo digo siempre, ¿vale? Pronto vendrá el especial, no sé exactamente cuándo, lo tengo que preparar bien Y también, pues, que os podéis seguir suscribiendo, ¿eh? Que aquí esto no se ha acabado, que hay que seguir subiendo para arriba y creciendo y creciendo Ya sabéis que en este canal hay vídeo diario, todos los días, con un montón de cosas diferentes cada día Así que nada, espero que os guste muchísimo el vídeo, suscribiros si no estáis, dejar un pedazo de like Y vamos a ver este vídeo del escorpión dorado con Eugenio Derbez en el supermercado Que no lo habéis pedido, por lo visto se lo habéis pedido a Patry también Así que, ¡vamos allá! Vale, por aquí tenemos al pinche escorpión dorado, Eugenio Derbez que le gusta mucho a Patry ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Es uno de sus actores favoritos de México ¿Cómo va el gimnasio? ¡Ay, Dios! Sí ¿Qué tienes que decirle al mundo? La gimnasia A ver, vamos a poner otra vez de nuevo ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el gimnasio? Viene la dice el niño Sí ¿Qué tienes que decirle al mundo? Yo ¿Esta es mi mamá? ¿Mamá? ¿Ya te dijo la verdad acerca de tu padre? Mira, así, eso Me gusta que te esté en dobles fila Muy chido, ¿eh? Pepe, te habla el escorpión dorado ¿Cuántos años tiene Pepe? Trece años Trece años, ¿estás viendo el escorpión dorado? No pinches mames, Pepe ¿Qué pedo, güey? Aquí tu papá me está vendiendo drogas, dile que deje las drogas ¡Saludos! ¡Saludos! Chido, nos vemos ¡Bache de joven, ya! Ya se puso el SIGA, que ni siquiera el semáforo Sí, no El pinche fe Ajá El destino quiere que nos unamos, biche O qué, al revés Espérame, estoy en una llamada Estoy en una llamada ¿Qué pedo? ¿Ahorita te llamo, espérame Uy, discúlpame, vienes descarga Me gusta mucho de la familia peluche A ver, a ver Yo te estoy saludando No, yo voy pasando A los amigos se baja uno y se saluda a los amigos Güey, tengo prisa, tengo que llevar a... Sí, 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 sí Pero salúdame, ¿siempre hay tiempo para los amigos o no? Siempre hay tiempo para los amigos, pero es que tengo que irme a una entrevista No, no puedo bajar del coche A un abrazo Un abrazo Un abrazo Eso Así tratas al papá de tu nieto Obviamente no creo que fuese todo, ¿verdad? ¿Cómo está todo? Bien De agua, voy, ando de promoción ¿Ya andas de promoción? Sí, de hombre, el agua Ya está en cine, güey Con razón está tan discreta tu promoción ¿Qué vas a hacer ahorita? Pues voy ahorita a una entrevista ¿Pero con qué vas con la entrevista? Pues, no sé, andamos con López Dóriga, con Adela Micha ¡Puro pendejos y talentos y mucha rius, cabrón! ¡Qué grosero eres con esas instituciones, güey! No, no soy grosero Yo no insulto, yo descrito Sí, güey, se le veía con la barbita y tal Este revista se va a ver más que cualquiera de esas chingaderas Ah, eso sí, eso sí Bueno, entonces... Se lo voy a elevar, se lo voy a elevar a Tito No, 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 no Te voy a invitar un paño de pueblo Te voy a invitar unas garnachas ya No, güey, no No estás en Hollywood, güey No, güey, no puedo, te lo juro que no puedo No, güey, no puedo, es que... Tantito No puedo Tantito Te la pasas ya en Hollywood haciéndote el chingón, mira Pues, porque trabajo fuerte Tan bonitas cosas que estás... Mira, a ver, por ejemplo, cómprate una máscara Ah, órale, órale, órale Mira, la piratería, güey La piratería ¿Qué es eso? A ver, espérate Me da gusto que compren piratería, eh A ver, me la pagan... ¿Me pueden pagar esta máscara? Pero es pirata, pinche... Qué chula Vamos a andar haciendo pendejadas aquí En el... En el... En el programa, güey ¿Y por qué te la robaste? Increíble que no se invieras a la juna ¿Por qué te la robaste? Porque tú... Porque así soy yo el pinche escorpión Así es peluche en el estuche ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes Disculpen aquí en la compañía Disculpen... Ah, este es mi barrio, güey ¿Cuál es tu barrio? Ah, ¿quién te conocen, güey? A huevo Ay, por dios Por ejemplo Por dios Si quieres, dale tu enlace a Alessandra Rosaldo Para que te dure más Oye, ¿a poco sí? Mira, enojo Mira para los de las redes sociales ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Disculpame, te da Ya me dijeron Que tú estás de soberbia Que no le quieres pagar A tus pinches milenios Para que te lleven A ver A ver, güey A ver, todo lo sacaron de contexto Ah, chinga ¿Cuál es el contexto? Pues cuál es el contexto mínimo ¿Cómo voy a creer? ¿Cómo hay gente que pueda creer Que yo no quiero pagarle a la gente? Pues porque eres rico y millonario Así se hacen los ricos y millonarios Sin pagarle a la gente Hay que ver el contexto Hay que ver el contexto Hay que ver la entrevista completa Si la ves completa Después platicamos ¿Te parece? A ver, vamos a ver ¿Y tienes mucha fe en esta película? Este... Yo tengo fe en todas Porque las hago no pensando en el dinero Y eso es algo que tengo muy claro En el momento en que tú empiezas a pensar En hacer dinero Creo que las cosas te salen mal Es como un karma del universo A mí me habla alguien para un trabajo Y puedo discutir de todo Les puedo dedicar semanas Antes de yo decirles Pero te cobro tanto Yo no, ese tema no lo toco Primero, si me gusta Empiezo a hablar contigo Y si me... Lo que sea Y el dinero es algo que ya es como Ah, por cierto Y... ¿Cuánto vas a cobrar? A mí, aunque me llame alguien Que no conozca yo Claro Aunque sea Juan Pérez Y no sea mi ídolo Yo no le cobro en el... En el primer minuto No mames Lo arreglaste después No Lo arreglaste después Lo cortaron como... Manipuladores Yo aquí tengo a dos güeyes que me sobran ¿Cuánto les vas a pagar? Lo que... Lo que se merezcan Pero que demuestren que saben hacer las cosas primero Y luego se les pagan Ajá, pues... ¿Qué no sabes cómo es el pedo milenial? Aquí En su primer trabajo Quieren ganar 50 mil baros al día Exacto ¿Qué drogas consumes? ¿Qué drogas consumes? Muchas... ¿Pero cuál es? ¿Ahorita cuál traes puesta? Que traes los ojos rojos ¿Qué poca madre? No, la están chingando Una... Una fotito, una fotito Ya se le subió Una foto Toma la foto Ya en Tinlarín Es mi amigo Tinlarín ¿Ya? Tinlarín Conmigo Espérate, pues estoy viendo así Hay plátanos en cajones ¿Verdad? ¿Verdad? ¿De dónde vieron? De allá de Atasco El otro día te volviste bien popular en Twister Porque le tiraste mierda a Andrés Manuel ¿Por qué no? A ver, a ver A ver, no le tiré Simplemente dije que no sé por quién votar Ajá No lo descalifiqué Todavía no sé por quién votar Deberíamos de unirnos los mexicanos Ajá Como cuates Y entonces decir, oye, aguas No es por aquí, es por allá Y orientarnos Yo veo que muchos no saben para dónde votar Yo no sé para dónde votar Nada más estoy diciendo eso Ah, pero dijiste que Andrés Manuel es el diablo No, 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 no ¿Ves cómo eres? Nada más estoy diciendo que no estoy seguro si es la mejor opción o no Pero tampoco sé si los otros son la mejor opción No sé, no sé si me orientan Es como en lugar de no me regañen, oriéntenme ¿A poco tú crees que el voto es secreto y esas pendejadas? No, güey, eso era antes Ahora tienes que decir por quién vas a votar ¿Por quién vas a votar, Eugenio Derbez? En mi voto es secreto Ya, ya, mira No se puede tomar fotos No, pon un evento ¿No querías que me diera un baño? Foto con Dora la exploradora Ya viene su película también ¿De cuál? De Dora la exploradora ¿Cómo sabes? júntate con gente talentosa todo lo que yo digo pero me lo agarré me lo encontré en la calle pero le saltó la pinche araña que eso va a ser el vadotas tiene queso badotas no soy su actor favorito dígame tres películas de eugenio del bebé ahí está güey te lo está pensando nos vas a negar después de que saliste de la cárcel no puedes negar esos tatuajes son de carcelero no insultes al pobre es un insulto extra extra en redes sociales del bebé insulta a todos los carceleros no porque piensa que ser carcelero es un insulto vamos a tomar una foto grupal le vas a tener que pasar el whatsapp a todos ahí me les voy a acostar a ver quién sale, quién sale, quién sale del bebé ni sale del bebé ni sale mira el furor que causo hasta vino Erasmo Catarino a saber Erasmo Catarino cantan algo entonces por qué estás vestido de Erasmo soy el señor de los cielos de los viernes oye voy a llegar tarde a mi entrevista no hay entrevista nadie te quiere entrevistar a ver entonces que aquí en el mercado tú te la sabes no ha habido un lugar de quesadillas es que me mira mira te voy a comprar un souvenir mira la linda maria toma la papá que me gusta más el señor o yo que se sabe te voy a bailar madre mía y me encantan y que vayador a ver eso es el nombre de una película es el nombre de una película que sale en cines ahorita y de qué se trata esa película es de un wey que tiene una máscara y anda por un mercado buscando quesadillas va a ser un exitazo no, quién sale, quién sale sale mujeres desnudas sale, nooo sí, entonces se foto, ¿sabes? no se podía hacer foto qué tipo de demonios tienen aquí mira, una como para que me la ponga yo en lugar de tu máscara chafa y pedorra a ver este cuál es el que tiene más poderes esta, ¿no? algo así ah, mira, no, y ahora soy el nuevo escorpión dorado, wey de los ángeles de los ángeles órale a los artesanos no se les regatean nunca no, pesos, pesos ahora se la pagas al señor se la pago con todo no, pero si lo pone delante con todo peso ahora le pagasela, wey, ¿cuánto es lo más? cuatrocientos quinientos ahí está, a los artesanos no se les regatean nunca tenga eso, wey ahora sí, ahí está ahora sí, mi respeto eso, wey ¿cómo se llama? ¿conoces el escorpión dorado? sí no me diga sí ¿qué opina de él? este, pues más o menos, ¿no? ¿sí se lo daba o no? no, a ver no, a ver no, una noche de pasión, sí este ya alcoholizada un poco 5 no me diga se tartoja como unaекстura en todos lui estoy brincando de todo ¡'hue'scoe'o'o'o'ore'o'o'o'o'o'o'o'o'o'l piano'o'o a lo' empeño' x9-o'o'o'o'o'o'o'-o'o'o'o'o'o'o'-o'o'o'o'o'o'.','o'o'o'o'o'o','o'o'-o'o'o'o'o'o'-o'o'o'o'y' Te regresamos al ratito. Vete. ¿De dónde te la robaste? ¿De dónde la exportaste? De ningún lado. ¿De dónde eres? Somos de Nueva York. Ah, ¿ves? Ah, de Nueva York. Hasta acá vine a ver mi película Hombre al Agua desde Nueva York, ¿verdad? Como un selfie. Claro. ¿Ya viste la película de Rer, ves? No, pero se ve chistosa. Ah, no. Está de la mi huevo. La gente se empieza a acercar por ti, por interés, Eugenio. Mira, para que te des cuenta de mi fama. No, siquiera no le tomo falta a Derbeza. Se van a ir las lejas que tengo esperándonos. Alessandra, Alessandra Rosario se va a enojar contigo. Ya, suga que encima. ¿Qué quieres hacer? Ridículo, ya, ya. Ya, dale con tu gente, saludo y con tu angelito. Voy a ir como guarula. Avácele. Gracias, hermoso. Con permiso. Con permiso. Vámonos, vámonos. Señor Justicia, gállame. Engañado, corta cartucho y no pele a su madre. Señor Scorpio, era de despierta. Adiós, Scorpión. Gracias, wey. Chido. Ya por fin puedo seguir mi video a gusto sin un pinche Derbeza. Se robó el pinche micrófono ese pinche Derbeza, hijo de su madre. El micrófono. ¿Me puede comunicar con Derbeza? Oye, pinche ratero, te robaste mi micrófono. ¿Para qué no te pones abusado? Eso vale más que todos tus estudios. Estamos en videocine. Oye, ven hablando a Aislin, nada más la quiero saludar de rápido. Bueno, este Scorpión suelto ese volvió un pinche desmadre, pero bueno, ni pedo, wey. Así es el Scorpión dorado, la ley de las improbabilidades. Te topamos el pinche Eugenio al revés, wey. Oye, soy el pinche del estuche. Bueno, síganme en mis Twitter y en mis redes sociales y en todo lo que me puedan seguir. Porque siempre envuelvo contenido y vamos a checar en su pinche madre. Bueno, chicos, a ver, vamos por partes, vamos por partes. Vaya, todos se han juntado. O sea, uno que... O sea, mis favoritos de allí de México. Ese es súper extrovertido, Eugenio Derbeza. Yo cuando me dijeron que Scorpión había hecho un video con Eugenio, pues no dudé en verlo. Quería verlo Patri, así que bueno, pues hoy lo traemos al canal. Espero que os haya gustado. Luego también deciros que si nos podéis enviar alguna máscara de esas, aunque sean falsas, chicos. No las enviáis y nos las ponemos aquí en los vídeos, estaría genial. Y nada, espero que como digo, que os haya gustado, que dejéis un pedazo de like. Se han juntado dos notas de allí de México, dos chistosos. Se la ha visto a Eugenio en plan súper cómodo, súper tranquilo, en plan haciendo bromas. Él también, no como otros, a lo mejor están un poco así como más achacadillos. Quieres así también. Claro, como él es más extrovertido. Pues genial, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Y también deciros que si queréis el del escorpión de helado con Eugenio Herbez al volante, que nos lo pongáis por los comentarios, que sabemos que esta es otra parte, pero que esta es la que más nos habéis pedido. Así que nada, ahora sí, nos despedimos por aquí, chicos. Chau. Venga con Tito, ya es un mito así que repito, vídeo diario, es extraordinario este chico. FIFA 19 en lo que compito, contra él no tires del cable que hay cortocircuitos. Sale con su novia, novia atrapada, reciclada, si va al gimnasio, es una ciclada desde Móstoles. Porque tiene estilo, como mi mote que lleva una apóstrofe. Es el plan, tío. De tus vídeos somos repetidores, dedícanos los goles, los soles, la pole. ¿A dónde vas con tantos seguidores? Ronda de saludos pa' todos tus suscriptores. De tus vídeos somos repetidores, dedícanos los goles, los soles, la pole. ¿A dónde vas con tantos seguidores? Ronda de saludos pa' todos tus suscriptores. Ronda de saludos pa' todos tus suscriptores.